¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a RunFit, el único programa que te lleva toda la movida del running, atletismo y triatlón a tu casa. Como saben, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras vías de comunicación, tanto en Twitter, en Facebook o en nuestra casilla de correos, revista runfit.com y en nuestro WhatsApp también, el 091060661. Bueno, arranca agosto y arranca un mes muy especial porque en breve comienzan los Juegos Olímpicos y RunFit va a estar ahí para tratar de traerte lo mejor posible la actuación de los uruguayos y toda la fiesta que se va a vivir alrededor de esta mega fiesta del deporte. La delegación ya está en Río, pero antes de irse le dieron el pabellón, hubo una ceremonia de despedida y RunFit estuvo ahí. Mirá. Por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos se celebrarán en un país sudamericano. Con un costo de 9.145 millones de dólares aproximadamente, la ciudad brasileña de Río de Janeiro acogerá la 31ª edición del 5 al 21 de agosto. Durante 17 días, 10.500 deportistas de 206 países dejarán el alma por conquistar una medalla olímpica en algunas de las 306 pruebas que se disputarán en 42 deportes distintos. Detrás de cada uno de ellos hay 4 años de entrenamiento y de sacrificios con el único objetivo de disfrutar de un momento irrepetible donde se repartirán 306 medallas de oro. Si hablamos de recursos humanos e infraestructura, les contamos que habrá 45.000 voluntarios, 85.000 colaboradores y 6.500 empleados directos. En cuanto a la seguridad, las autoridades brasileñas movilizarán cerca de 85.000 policías y militares para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el doble de efectivos que en los Juegos de Londres hace 4 años. Se trata del mayor plan de seguridad desplegado en la historia de la ciudad carioca. Ya se viene Río y los atletas uruguayos Ya están en la Villa Olímpica, pero antes de partir, Ramfit estuvo presente en la ceremonia de despedida de la delegación que se realizó en el Palacio Legislativo, donde la venerista Dolores Moreira, que será la banderada, exhibió el pabellón nacional que le fue entregado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y se utilizará en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Con la despedida de la delegación uruguaya, Ramfit conversó con uno de los atletas más destacados de Uruguay, Andrés Silva, que tiene el honor de participar en sus cuartos Juegos Olímpicos. Bueno, la verdad que estamos ya muy ansiosos de partir a Río. Estamos partiendo el 2 de agosto, si Dios quiere, hoy estamos acá en lo que corresponde a esta despedida del Comité Olímpico, las instituciones y los clubes, a toda la delegación que va a participar de Río. Y bueno, nosotros partimos con la expectativa no solamente de ya estar en Río, sino también mejorar el desempeño de los Juegos Olímpicos pasados, del 2004, del 2008, del 2012. Las primeras dos fueron en 400 planos, estas últimas dos son en 400 convayas. Y ahora en Río específicamente, la prueba misma que yo estoy corriendo ahora, que fue la que me clasificó a Río, voy teniendo un nivel aceptable en lo que corresponde a los últimos años en la prueba, en el aprendizaje. Así que nada, la expectativa es poder correr mejor que los otros Juegos, poder pasar a la siguiente ronda, y por qué no pensar del 15 al 16 y el 18 estar en esa final. Yo pienso que sí, que fue costoso, fue un momento en el cual yo pasé bastante difíciles, pero logré salir adelante como dije que lo iba a hacer, logré clasificar como dije que lo iba a hacer. Entonces ahora esto para mí parte de un nuevo comienzo, o sea, no es que, bueno, lograste la marca, vas a los Juegos, no. Para mí parte de un nuevo comienzo, yo ya dije que puedo perfectamente llegar a unos quintos Juegos Olímpicos, pero es como que dejé una etapa atrás y empecé otra, entonces estoy más en esa mediación del cambio para mí. Me siento mucho mejor físicamente, mentalmente, con más experiencia, he crecido un montón a nivel deportivo, a nivel social, a nivel educativo, entonces me siento de una manera diferente y estoy viendo estos Juegos Olímpicos como una chance para algo más, frente a lo que corresponde a proyectos, ideas, y el futuro a lo que corresponde a Andrés Silva, el atletismo y el deporte en general. Los primeros Juegos fueron para mí en Atenas, o en mucha historia, en lo que corresponde a Grecia, los segundos fueron en Beijing, una infraestructura sumamente importante y grande, con una cantidad de ayudantes, o sea, en Beijing habían 3 millones y medio de personas ayudando, no solamente en la inauguración, sino que dentro del evento de los Juegos, Londres tenía mucha tecnología, muchos colores, mucha digitalización, o sea, todo era en Full HD, por decírtelo de esa manera, y ahora Río es una expectativa, a ver, ¿qué va a presentar Río? Para este juego, el calor, el color y las plumas seguro van a ver, eso no te lo veo. Pero además de las sensaciones de Andrés Silva, Ramfit conversó con Débora Rodríguez, que llega a Río con más experiencia que en Londres 2012, producto de 4 años de un ciclo olímpico formidable, donde cosechó muchos logros. Sí, la verdad es que muy contenta, digo, llegamos muy bien, estamos entrando muy bien, que eso es lo importante, y bueno, venimos de una gira en Europa muy, muy buena, fue una experiencia muy, muy buena, bueno, buscando la marca de clasificación para el 400 con base y el 800 también estuvimos corriendo, y la verdad es que fue un año muy bueno, y ahora esperamos, digo, los Juegos Olímpicos son la última competencia del año, esperemos terminar de la mejor manera posible esta temporada y prepararnos para la que viene también. Van a ser espectaculares, seguramente, yo creo que va a ser muy bueno, nosotros, más allá de los problemas políticos y sociales que está teniendo Brasil en este momento, creo que, bueno, uno, el atleta lo vive desde la Villa Olímpica, desde el Estadio Olímpico y vive otra realidad, ¿no? Espero que sea eso, espero que más allá de los problemas podamos vivir una burbuja y no tengamos que vivir los problemas que está viviendo Brasil, así que yo creo que ellos lo van a controlar de la mejor manera, porque obviamente para ellos siempre va a ser importante tener una buena imagen para el mundo, así que esperemos que eso se dé. Nosotros dependemos de los tiempos, esperemos mejorar nuestras marcas personales, estar mucho más altos, obviamente que el objetivo va a ser mucho más alto que lo que fuimos en el año 2012, digo, hoy estamos muy bien a nivel de tiempo y marca, esperemos que, bueno, mejorar las marcas que tenemos a nivel personal y eso sabemos que si lo hacemos nos va a permitir estar en un escalón más arriba, así que esperemos que todo salga de la mejor manera para conseguir ese objetivo. Saluda a Ramfit, que siempre me están acompañando, a todos los corredores, a todas las letras y a todos los aficionados por acompañarme en este momento, en estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Sin lugar a dudas, los uruguayos vamos a estar haciendo fuerza no solo por Andrés y por Débora, sino también por Emiliano Laza y los tres maratonistas olímpicos que van a competir el último día de las Olimpiadas, estamos hablando de los hermanos Mellizos, Nicolás y Martín Cuestas y de Andrés Zamora. Ahora te vamos a mostrar lo que son las cuatro sedes que tiene este Río 2016. Mirá. Yo sé que quiero para la vida, pues nada me hace, hermano. Sem el suor el valor de la conquista permanece en van. Siempre es hora para hacer algo mejor acontecer. Los juegos se celebrarán en cuatro zonas diferentes de Río de Janeiro, Barra da Tijuca, Deodoro, Maracaná y Copacabana. En Barra da Tijuca, además de tener la playa más extensa de todo Río, 18 kilómetros, será el corazón de los Juegos de Río, en ella se sitúa la Villa Olímpica y el Centro de Prensa. Acogerá los siguientes deportes, boxeo, tenis de mesa, badminton, ciclismo, levantamiento de pesa, gimnasia, artística, rítmica y trampolín, ciclismo, pista y carretera, atletismo, incluida la marcha, saltos, water polo, natación y natación sincronizada, baloncesto, judo, taigwondo, lucha, grecorromana y olímpica, handball, esgrima, golf y tenis. Ahora vamos a la sede de Maracaná. Aunque la mayoría de la gente crea que Maracaná es solo un campo de fútbol, en realidad es el nombre de uno de los barrios más importantes de la zona norte de Río de Janeiro. Para los Juegos Olímpicos habrá tres instalaciones ubicadas en esta zona. El Estadio Olímpico, el famosísimo Estadio de Maracaná, donde se realizarán las ceremonias de apertura y clausura, y el Zambódromo, conocido mundialmente por los desfiles de las escuelas de zamba durante el carnaval, pero que en esta ocasión se utilizará para albergar competiciones deportivas, como por ejemplo la Maratón Olímpica, donde tendremos la posibilidad de ver y alentar a nuestros atletas, los hermanos mellizos Nicolás y Martín Cuestas y Andrés Zamora. En los alrededores del campo de fútbol se encuentran el Centro Acuático Julio de la Mar y el Maracanasiño, lugar donde habitualmente se juegan partidos de bolo. En total, en estas tres instalaciones se disputarán los siguientes deportes, fútbol en el Maracaná y en el Estadio Olímpico, voleibol en el Maracanasiño, atletismo en el Estadio Olímpico, water polo en el Centro Acuático, maratón y tiro con arco en el mítico Zambódromo. Ahora les mostramos la sede de Deodoro. Deodoro es un barrio ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro, donde se encuentra el mayor centro militar de América Latina, con 60.000 efectivos militares, y está conectado por tren con barra de Tijuca, el centro de la ciudad y otras áreas colindantes. En esta zona hay siete centros deportivos, Parque Radialdo Río, Arena de la Juventud, Centro Olímpico de Hockey, Centro Olímpico de Hípica, Centro Acuático de Deodoro, Centro Olímpico de Tiro y el Estadio de Deodoro. En total albergarán los siguientes deportes, básquetbol, hípica, salto hacia adiestramiento, equitación, mountain bike, ciclismo BMX, pentatlón, tiro deportivo, piragüismo, hockey, sobre césped y rugby. Ahora toca el turno de mostrarles Copacabana, quien lo ha oído hablar, de la famosa playa de este barrio carioca por excelencia. En el barrio de Copacabana, hay cuatro centros deportivos situados en algunos de los lugares turísticos más importantes de Río de Janeiro, como la Lagoa Rodrigo de Freitas, Marina da Gloria y el Forche de Copacabana, donde se encuentra el Museo Histórico del Ejército. En esta zona tendrán lugar las competiciones de ciclismo, natación, triatlón, vela, bola y playa, remo y canoa. La tristemente famosa Bahía de Bonavara, protagonista de multitud de noticias en su momento debido a sus altos niveles de contaminación, se sitúa frente a la India de Gobernador y será sede de la competición de vela que terminará en la Marina da Gloria. Acá buscarán su mejor chance nuestros compatriotas veleristas Lola Moreira, Alejandro Foglia, Pablo de Facio y Mariana Foglia. Está todo pronto y Ramfit estará allí de cerca para mostrarte todo lo que pasa en estos Juegos Olímpicos. ¡Suscríbete al canal!